Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 25 de julio del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. La mañana de hoy el gobernador Javier Duarte de Ochoa inauguró la rehabilitación y remozamiento del puente Salmoral, vía que comunica a la región de la antigua Compaso de Ovejas, así como a dos tramos carreteros federales, tanto al norte como al centro de la entidad, que resultó dañado por el paso del huracán CAR en septiembre del 2010, en el cual se invirtieron 27 millones de pesos. El mandatario veracruzano dijo que este puente es parte de un esfuerzo mucho más amplio de reconstrucción por el que se avanza unidos en Veracruz. Y para el día de mañana a las 13 horas se tiene programado el inicio de la ceremonia de graduación de 35 guardiamarinas del Cuerpo General e Infantería de Marina, que encabezará el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el almirante secretario Mariano Francisco Sainez Mendoza de Marina y el general de división Guillermo Galván Galván de la Defensa Nacional, con sede en el patio de honor de la heroica Escuela Naval Militar. Así lo confirmaron los responsables de la organización del evento de fin de cursos de la generación 2006-2011. La diócesis de Veracruz no pondrá restricciones sobre la vestimenta que deben llevar las iglesias a la iglesia, aseguró el vocero Víctor Díaz Mendoza, pero dejó en claro que la vestimenta es en sentido común y se viste dependiendo al lugar donde vayas. El párroco Díaz Mendoza precisó que cada diócesis tiene la autonomía de poner sus normas particulares, como es el caso de la diócesis de Nuevo León, que prohíbe la entrada a sus templos con ropa inapropiada como minifaldas y escotes. Será para la primera quincena del mes de agosto que el Ayuntamiento de Veracruz saque la convocatoria para la licitación de compra de patrullas, uniformes y armamento de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, con los 12 millones de pesos que depositó la Federación de Apoyos del Subsemun, anunció el regidor séptimo del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Galindo Moreno. Explicó que el próximo mes se abrirán las licitaciones y dependiendo de los costos se verá qué es lo que se adquirirá de cada cosa para el equipamiento de la policía. El síndico del Ayuntamiento de Boca del Río, Manuel Maza Saavedra, reconoció que las fiestas de Santa Ana han sido todo un éxito, ya que el municipio ha estado abarrotado de turistas. Prevalece un ambiente de algarabía y la fiesta se desarrolla en un ambiente de tranquilidad y de sano esparcimiento. Además de la presencia de artistas importantes como Yuri y del espectáculo de los bailes populares, le han dado gran realce a la festividad que ha hecho que la alegría de los boqueños esté presente, aseguró el síndico. Con la finalidad de darle un poco más de realce al festival que ha sido todo un éxito en la ciudad de Veracruz y sobre todo que el turismo de verano que nos visita conozca lo que es el Carnaval de Veracruz. Este sábado 30 de julio a partir de las 18 horas se realizará un mini carnavalito denominado Verano 2011 para que estos regresen en febrero del próximo año a vivir las fiestas de manera completa. El carnavalito que nosotros estamos organizando como asociación no tenemos los recursos para hacerlo solos, entonces el Ayuntamiento de Veracruz y el Comité de Carnaval nos están ayudando, valga la redundancia, con carros alegóricos, nos van a dar cuatro carros alegóricos y el Comité nos está ayudando con la logística del evento. El próximo sábado Boca del Río espera lograr un nuevo récord Guinness, ahora con el florito de cacahuate más grande del mundo dentro de las fiestas de Santa Ana 2011. Mencionó el presidente de la Asociación de Restauranteros, Lorenzo Montalvo. Se pretende preparar 100 litros de esta refrescante bebida que podrá ser degustada por los asistentes a las fiestas de la señora de Santa Ana. Es típica de la zona sotaventina, Boca del Río se nombra Puerta del Sotavento y entonces entramos en el rubro de la bebida típica, acuérdense que parte de la historia dice que es en la zona campirana, el campo donde nace la bebida a base de alcohol de caña. Y el alcohol de caña es de nuestra zona industrial. ¿La inversión cuánto es? Inversión más de 8 mil pesos aproximadamente. Y en información nacional, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los últimos tres años la tendencia laboral de la pobreza se agravó más en las ciudades que en el sector rural. El índice mide la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los datos más recientes del consejo señalan que 23 millones de personas carecen de recursos suficientes para obtener alimentos básicos. Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas son las entidades donde los empleados enfrentan mayores dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. Anders Bering Brekering ha reconocido haber colocado el coche bomba en Oslo y haber tiroteado a los jóvenes de la isla de Utoya. Aunque no se siente culpable, así lo reconoció el juez instructor del caso por el doble atentado de Noruega, en el que murieron 93 personas. Además aseguró que el acusado abandonó el juzgado de distrito de Oslo después de comparecer durante apenas media hora ante el juez que instruye el caso por la matanza de 93 personas el pasado viernes. Las señales de televisión que se transmitan por los canales digitales otorgados a las televisoras para la transición al apagón analógico deberán ser gratuitas y no encriptadas. Y solo las estaciones comerciales deben estar autorizadas para transmitir anuncios publicitarios, dijo Alejandro Navarrete, directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable. Luego de que la COFETEL emitió una resolución sobre la posibilidad de que los concesionarios y permisionarios de televisión abierta puedan transmitir múltiples señales en los canales digitales. Buscará Giovanni Dos Santos ejercer presión en el Totejan para que rechacen la oferta de casi 10 millones de euros por él y acepten la del Sevilla, que es menor. Y es que el delantero mexicano tiene bien claro lo que quiere para su futuro. De acuerdo a un diario español, Gio jugará casi con total probabilidad con el Sevilla debido al interés que tiene el mexicano en mantenerse en la liga española y bajo las órdenes del estratega Marcelino García Toral. Una actosia realizada, la difunta cantante Amy Winehouse, no logró descubrir la causa de su muerte, informó la policía este lunes, quien dijo que se requieren análisis de toxicología, cuyos resultados se conocerían en dos o cuatro semanas. La cantante de 27 años fue hallada muerta en su vivienda en Londres el sábado. Los aconjocados padres de Winehouse albadecieron el apoyo de admiradores congregados en frente de la casa de la cantante en Londres, mientras preparaban un funeral íntimo que se podría realizar mañana martes. Y mire usted, la resistencia al alcohol es un factor de riesgo de alcoholismo, una adicción que, de acuerdo con investigaciones, en 60% de los casos tiene un origen genético y en un 40% es adquirido. No se puede modificar el ADN, pero sí el vínculo entre pares y expectativa puesta en la bebida. La baja respuesta del organismo frente a un alto nivel de alcohol en sangre, conocida popularmente como resistencia o aguante, es considerada un factor de riesgo de alcoholismo, principalmente entre adolescentes. No significa que se vuelvan alcohólicos, pero es un riesgo. Mark Zunke, profesor de psiquiatría de la Universidad de California, dijo, la pregunta es, ¿por qué algunos jóvenes toman muchísimo y otros no toman tanto? Es todo por donde nos vamos, recuerde que mañana martes nos esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.